Estás tu fiesta, Señor, es nuestra fiesta, está en la fiesta de alegría en el Señor. Estás tu mesa, Señor, es nuestra mesa, está en la mesa del banquete del Señor. Y cantaremos nuestro gozo de alegría, de estar unidos en un mismo corazón. Comulgaremos tu palabra porque es vida, comulgaremos con tu pan porque es amor. Estás tu mesa, Señor, es nuestra mesa, está en la mesa del banquete del Señor. Estás tu casa, Señor, es nuestra casa, está en la casa que nos une en el amor. Y cantaremos nuestro gozo de alegría, de estar unidos en un mismo corazón. Comulgaremos tu palabra porque es vida, comulgaremos con tu pan porque es amor. Señor, todas las cosas se someten a tu voluntad y nadie puede resistir a tu decisión. Tú lo creaste todo, el cielo y la tierra y todo lo que existe bajo el cielo. Tú eres el Señor del universo. Un saludo muy especial para todos, desde esta nuestra parroquia de San José, en el Carmen de Viboral, en este bello oriente antioqueño. Bienvenidos a este gran regalo de la Eucaristía, este banquete de amor, de unidad, de fraternidad, donde el Señor se hace uno con nosotros y para nosotros. Vamos a orar en nuestra Eucaristía por la felicidad eterna de José Aníbal Londoño, intención de su familia. También recogemos las intenciones de cada uno de ustedes presentes aquí en nuestro templo y quienes, a través de los medios, a quienes agradecemos, siguen esta transmisión especial de este regalo de Dios, este regalo del cielo. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Hermanos, para que celebremos dignamente y con gran respeto este gran sacramento, pidamosle perdón al Señor por nuestros pecados. Le hemos fallado de muchas maneras y le seguimos fallando. Podemos estar equivocados en muchas cosas que a veces no aceptamos cambiar o que nos duele y nos molesta, que nos corrijan. Especialmente dejémonos corregir por el Señor, que con su palabra nos invita a cambiar actitudes y comportamientos a hacer las cosas de una manera diferente y distinta. Hay oscuridades en nuestras vidas, hay tinieblas, porque eso es el pecado, aquello que oscurece nuestro caminar, nuestro peregrinar por nuestra existencia humana. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga piedad de cada uno de nosotros, perdone nuestras culpas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, ten piedad. Alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Señor Dios Rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra suplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Amén 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 Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que con la abundancia de tu amor Desborda los méritos y los deseos De los que te suplican Derrama sobre nosotros tu misericordia Para que libres nuestra conciencia De toda inquietud Y nos concedas Lo que no nos atrevemos a pedir Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del libro de Isaías Voy a cantar a mi amigo El canto de mi amado por su viña Mi amigo tenía una viña En un fértil callado La entrecayó Quitó las piedras Y plantó buenas cepas Construyó en medio Una torre Y cavó un lagar Esperaba que diese uvas Pero dio a grasones Ahora habitantes Ahora habitantes de Jerusalén Hombres de Judá Por favor Sean jueces entre mí y mi viña ¿Qué más podía hacer yo Por mi viña que no hubiera hecho? Porque cuando yo esperaba que diera uvas Dio a grasones Pues les hago saber lo que haré con mi viña Quitar su valla Y que sirva de leña Derruir su tapia Y que sea pisoteada La convertiré en un erial No la podarán Ni la escardarán Allí crecerán zarzas y cardos Prohibiré a las nubes Que lluevan sobre ella La viña del Señor del universo Es la casa de Israel Y los hombres de Judá Su plantel preferido Esperaba de ellos derecho Y ahí tienen Sangre derramada Esperaba justicia Y ahí tienen lamentos Palabra de Dios La viña del Señor Es la casa de Israel La viña del Señor Es la casa de Israel Sacaste una vid de Egipto Expulsaste a los gentiles Y la trasplantaste Extendió sus sarmientos Hasta el mar Y sus brotes Hasta el gran río La viña del Señor Es la casa de Israel ¿Por qué has derribado Su cerca Para que la saquen Los viandantes La pisoteen Los jabalíes Y se la coman Las alimañas? La viña del Señor Es la casa de Israel Dios del universo Vuelvete Mira desde el cielo Fíjate Ven a visitar Tu viña Cuida la cepa De tu diestra Que tu diestra Plantó Y al hijo del hombre Que tú has fortalecido La viña del Señor Es la casa de Israel No nos alejaremos De ti Danos vida Para que invoquemos Tu nombre Señor Dios del universo Restáuranos Que brille Tu rostro Y nos salve La viña del Señor Es la casa de Israel De la carta Del apóstol San Pablo A los filipenses Hermanos Nada les preocupe Sino que en toda ocasión En la oración Y en la súplica Con acción de gracias Sus peticiones sean presentadas A Dios Y la paz de Dios Que supera todo juicio Custodiará sus corazones Y sus pensamientos En Cristo Jesús Finalmente Hermanos Todo lo que es verdadero Noble Justo Puro Amable Laudable Todo lo que es virtud O mérito Ténganlo en cuenta Lo que aprendieron Recibieron Oyeron Vieron en mí Póngalo Por prueba Y el Dios De la paz Estará Con ustedes Palabra De Dios Te alabamos Señor Por los poetas Que nacen Por las flores Del camelo Por el beso De las madres Por la sonrisa De un niño Por la gente Que se quiere Por el agua De los reyes Por la libertad Del hombre No te arru • ¡Aleluya! 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 Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. El Señor esté con ustedes, proclamación del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. San Mateo capítulo veintiuno, versículos treinta y tres al cuarenta y tres. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor Las palabras del Santo Evangelio sean perdonados, nuestros pecados veniales. La viña del Señor es la casa de Israel. Cuánto es el amor del Señor Por su viña Por nosotros, su pueblo El nuevo pueblo de Israel Porque con Cristo La alianza nueva Se ha hecho realidad En las promesas del Señor Dios Padre Y se habla allí de la piedra angular La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Que se hacen unidad En estas tres personas Un solo Dios Cuántos intentos de Dios Padre En el Hijo por nosotros Cuánto amor en el corazón de Dios Padre A través de Jesucristo Hasta la cruz Por amor a la humanidad Por su entrega generosa Por cada uno de nosotros Pero desde el comienzo de la historia En Adán y Eva Hasta hoy Nosotros El hombre le sigue fallando a Dios Le seguimos fallando a Dios ¿Qué le pasa a la humanidad? Que no siente el amor de Dios ¿Qué le pasa a la humanidad? Que no se conmueve Ni con la entrega en la cruz Ni con su entrega generosa en el altar Inmolándose como alimento Para cada uno de nosotros ¿Por qué el hombre se sigue Sumergiendo en el pecado? ¿Por qué seguimos fascinándonos en el pecado? Y el Señor insistiendo Y corriendo como tras de nosotros Suplicándonos Que tiene perdón para entregar Misericordia para regalar Pero nos seguimos mezclando en el pecado Que es lo que la humanidad Hoy vive A plenitud Y el Señor quiere Que lo vivamos a Él Que lo sintamos a Él Que vivamos en Él Y con Él Ahora me iba A visitar los grupos De la catequesis De nuestra parroquia Para los sacramentos De primera comunión Y confirmación Y especialmente Los grupos de primera comunión Que ya casi Van a recibir ese regalo maravilloso Y les hablaba Trataba y le pedía Al Señor Señor Colócame palabras En el corazón En mis labios Para poderle hablar A estos niños Que se concienticen De la grandeza Para lo que se están preparando Para lo que se están disponiendo Y les recordaba Y les recordaba Yo recibí Mi primera comunión Hace 43 años Ay Padre Hace ratico ya Y siento ese amor Y esa alegría Y ese gozo De aquel primer momento De aquellos primeros momentos Porque primero Era la confesión Y luego Ese recibir a Jesús Ese sentirlo a Él Y si uno no siente A Jesús Si uno no lo recibe Sintiendo el amor En el corazón Se hace bien difícil Vivir estos sacramentos Tan grandes Y maravillosos Les insistía A estos niños Enamórense De Jesús Porque cuando uno Está enamorado Vive con más felicidad Los sacramentos Y los regalos Que el Señor Nos da Si una pareja No está enamorada ¿Cómo van a vivir? Esa experiencia De estar juntos Sin amor Por eso Tiene que sentirse amor Si no hay amor En la familia Si no hay amor Allí entre Los padres Y los hijos Y los hijos Hacia sus padres Y todos como familia ¿Qué se puede esperar Entonces? Lo mismo Un santo rosario Si no se reza Con amor Si no se hace Con amor Si no se hace Y no se celebra Y no se vive Sintiendo el amor En el corazón Se convierte El rosario Y la eucaristía Y la oración Y la vida espiritual En cosas Malucas Cosas aburridas Cosas pasajeras Cosas que no nos dejan nada Por eso Por eso hay que sentir Lo que se celebra Por eso Hay que Disponer el corazón Y enamorarse Para poder vivir Estos momentos De vida espiritual Desde dentro Desde lo más profundo Del ser Como es de hermoso Son amor Son amor Son amor Que se siente Y que se vive Y que se vibra Con ello Porque entonces La vida toda Sería una rutina La vida sería Toda una locura La vida de pareja La vida de familia Una profesión Un trabajo Lo que se haga Y se realice Hay que ponerle amor Hay que ponerle sentimientos Una madre Cuando está allí En la casa Haciendo los oficios Y especialmente Haciendo el alimento Para su familia Le pone amor Y por eso Es que cuando uno Se sienta a comerse Esa sopita Ese alimento Eso que mamá hizo Sabe tan delicioso Sabe tan rico Y uno oye decir Y uno mismo Lo manifiesta Es que no hay nada Como la mano De mamá En la comida La sopita Que mamá hace Los alimentos Que prepara Por eso Un desprecio A ese alimento Que hace mamá En la casa Duele A esa mamá Le duele Porque lo hace Con cariño Y con amor Ahora este banquete Al que nos está Invitando el Señor También le duele Cuando hay desprecios Hacia este Regalo especial Hacia este alimento Que lo que quiere Es llenarnos De vida Espiritual Llenarnos De fuerza Y de coraje Espiritual Para seguir adelante Escalando el cielo La eternidad Si esos nutrientes O esos alimentos Que consumen Los gimnastas Los deportistas Los que van Al gimnasio Los pone Fortachones Ahora no nos va A poner Fortachones Este alimento Que el Señor Nos da En el altar Y en la Eucaristía Si Nos tiene que poner Más fuertes Y vigorosos Nos tiene que dar Más alegría Nos tiene que dar Más entusiasmo Con ganas De salir De la Eucaristía Y seguir Alimentándonos Del Señor Seguir Alimentándonos De Él Esta es La vitamina Espiritual Esta es La proteína Que nos Enaltece Que nos Engrandece Y que nos Hace Vigorosos Para seguir Subiendo Esos escalones Que hay que ir Día tras día Caminando Para llegar Un día A esa presencia Maravillosa Del Señor Decía el Señor En la palabra En estos días También ¿Quieres Escalar el cielo? Y hablaba De Corozain Y de Betsaida Y también Vuelve Y nos dice El Señor ¿Quieres Escalar el cielo? Pues vigorízate Llénate De gozo Y de presencia De Dios Para que tengas La fuerza Y el coraje Para seguir Escalando A Él Que vale la pena Que lo vale todo Y que lo significa todo Estamos Ante la presencia De un Dios amor De un Dios plenitud De un Dios Que lo entrega todo Y lo da Todo Por cada uno De nosotros María Reina María María Madre De Dios Y Madre Nuestra San José Te nos la fortaleza También La fe La confianza Y la certeza Para seguir Caminando Siempre Hacia el Señor Amén Profecemos Amén Amén Amado Señor Amado Señor Y Rey De nuestras vidas Gracias Por estos regalos Estos tesoros Que Tú nos das A través de los cuales Tu presencia Se hace viva Entre nosotros Gracias Gracias por Gracias por cada Eucaristía Que nos permite Reconocer Y caminar Esos peldaños Que cada día Nos llevan a Ti Al cielo A la eternidad Gracias Por Tus bendiciones Bendice A nuestra Colombia Bendice Al mundo entero Ayúdanos A caminar Siempre Con la mirada Puesta En Ti Sabemos Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que bonitas Son las manos De un humilde Que se hunde En la tierra Y trabaja Sol a sol Manos de Y se doy milagros Manos de Y se doy milagros Y se doy milagros Miren bien Quiero que viva Pues son las Amén Amén De un humilde Hermanos Oremos Para que este sacrificio Que es de ustedes Y que también es mío Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la Vance Gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor El sacrificio Que tú nos Mandaste ofrecer Y por estos Sagrados misterios Que celebramos En cumplimiento De nuestro servicio Dígnate Llevar a cabo En nosotros La santificación De tu redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Que creaste el universo entero Y dispusiste los cambios De las estaciones Formaste al hombre A tu imagen Y le sometiste Las maravillas Del mundo Para que en nombre tuyo Dominara la creación Y en la grandeza De tus obras Continuamente Te alabara Por Cristo Señor nuestro Por eso Nosotros unidos A todos los ángeles Te alabamos Y te aclamamos Llenos de alegría I en la grandeza Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor, osana en el cielo, osana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Osana en el cielo, osana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Te alabamos Padre Santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los abligidos y el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió, y se lo dio a ellos y hoy a nosotros diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, pan vivo bajado del cielo, manjar de ángeles, te adoramos, te glorificamos, y te damos gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, y hoy a nosotros diciendo, Tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Y les dijo también, haced esto, en conmemoración mía. Amén. Cáliz de salvación, alimento para la vida eterna, sella nuestros corazones con tu sangre preciosa, y cuéntanos entre el número de tus elegidos. Te adoramos, te glorificamos, y te damos gracias. Te amo, Señor, yo te amo, te amo, y te necesito, y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero, caminar contigo. Sí, Señor. Viñador, redentor, salvador, pastor de nuestras vidas, hecho eucaristía ahora en el altar, pleno en alimento que nos da vida, que nos da vigor, que nos da fuerza, para seguir caminando hacia el cielo, hacia la eternidad, para ese encuentro bello y maravilloso contigo. Te damos gracias, Señor. Te glorificamos por esta presencia maravillosa, hoy en medio de nosotros. gracias, gracias, Señor. Te amo, Señor, yo te amo, te amo, y te necesito, y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero, que yo solo quiero caminar contigo. Aquí está Jesús, Él es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo, y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti, y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima, que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro Obispo Fidel, del orden episcopal de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo, y de aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo, especialmente José Aníbal Londoño, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, también nuestros familiares y amigos que ya no están con nosotros. Padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su Esposo, los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. De nuevo queremos depositar las intenciones que hay en nuestros corazones, en tu altar Señor, ante tu presencia, tú sabes que hay en cada uno de nosotros, cuáles son nuestras necesidades, gracias por tu misericordia, tu bondad, tu gran amor. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, sintiendo esa gran alegría que nos da el Señor, vamos a cantar esa bella plegaria, que llevamos grabada en nuestros corazones. Amén. Amén. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, ya lo soy nuestro pan de cada día. Y perdónanos como perdonamos a los que nos ocueltan. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Dios es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Como hermanos y desde el corazón compartamos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarden nuestra alma para la vida eterna. La sangre de Cristo, el cuerpo y sangre. La sangre de Cristo, el cuerpo y sangre. Ya no eres pa' divino. Ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. Como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mi lado, Dios. Tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser. Como no te voy a adorar. Como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador. Amor, amorete en la cuarta de mi amor. Amor, amorete en la cuarta de mi amor. Ya no falta nada. Lo tengo todo. Eterno a ti. Amor, amorete en la cuarta de mi amor. Amor, amorete en la cuarta de mi amor. ¡Gracias! ¿Cómo no te vamos a adorar, Señor, si nuestra vida debería ser una continua entrega a Ti, como Tú lo has hecho por nosotros, como lo sigues haciendo en cada altar, en cada Eucaristía, inmolándote como alimento que nos da vida y fortalece? Gracias, Señor. Gracias por este don precioso, este tesoro maravilloso de la Eucaristía. Gracias por enseñarnos a enamorarnos de Ti, a sentir el amor profundo en nuestra vida espiritual, en nuestra cotidianidad, en cada momento y a cada instante. Gracias por siempre, Señor. Oremos. A continuar glorificando al Señor con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias, Señor. Dios les pague por su presencia.